Bueno, pues aquí estamos transmitiendo en vivo otra vez, día X de la cuarentena, todavía nos vemos bien, todavía no estamos desesperados, todavía las barbas no han crecido tanto, todavía no les salen canas a las barbas, todavía no les surgen arrugas a la piel, en fin, ya saben, estoy aquí haciéndome un poquito huella en lo que se empieza a conectar la gente. A los que se conectan por acá por Facebook Live, saludos, saludos Karina, saludos Angelita, saludos Miguel, conozco mucho menos el sistema acá en YouTube Live, no sé si alguien se conecta, no sé cómo se conectan, pero si alguien anda por aquí, pues también saludos. Ay, Lulú, ¿cómo estás? Tony Ruiz, hola, Juane Cocte. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente del encuentro entre el Tlatuani Motecusoma y Hernán Cortés. O sea, hoy tenemos un, es una cosa así, hola Paola, ¿cómo estás? Hoy estamos tomando mezcal. Saludos a Matamoros, saludos a Martín, saludos a Angélica. ¿Qué onda Poncho, cómo estás? Poncho Romero, que se acaba de conectar, patrocinó estos dos lavaliers que tengo aquí, me los vino a traer ayer, muchas gracias. Él tiene un changarro muy interesante que es Conferencistas México, hay por si quieren una conferencia, este, y pues bueno, otras cosas de conferencias con él, y ayer me vino a traer estos dos, este, lavaliers para, para los dos redes en las que estamos. Bueno, ah, ya vi que sí se conecta gente del lado de YouTube, qué buena onda, pues saludos a todos, a Israel Ibarra, este, alguien por acá dijo de manera específica, salúdame, Israel Ibarra, Luis Armando, Emiliano Herrera, saludos, Emiliano, a Óscar, a Miguel, este, a Carlos Chávez, a Coralem, este, qué bárbaro, pues sí tenemos un montón de gente en todos lados, bueno, pues, pues saludos a todos, este, Rafael Moctezuma, pues vamos a hablar de, de tu ancestro, el día de hoy, este, bueno, pues espero que estén pasando muy a gusto su, su cuarentena, o que estén así en sí, para todo mal mezcal y para todo bien también, entonces, aquí tenemos nuestro mezcalito, pues que estén tratando de pasarla a lo mejor que se puedan, si la pasan en compañía, pues que también hagan que su compañía se la pase bien, saludos por aquí a Omar, a Francisco, a Ana, a Patricia, a Betu, a Johnny, ya me siento como locutor de radio, por ahí a Gaby, a Paco López, por acá, a Silvia, a Erika, a Adriana, y vos, qué bárbaro, no, bueno, pues, qué buena onda, muchas gracias a todos, muchos saludos, Melissa, Melissa, ¿cómo estás? Qué gusto, este, hay forma diferente de verla, ay, ya no le agarré, quiero mezcal, salud, todos queremos mezcal, una forma muy diferente de ver la historia y entender la mente humana, Omar, pues muchas gracias, justo estoy terminando de escribir un libro, este, que se llama La Revolución Humana, quien sea así un verdadero seguidor, tiene claro que el año pasado saqué solamente en formato digital una colección de, no de libros, sino eran como entregas, ¿no?, de 40 páginas cada una, salían una vez al mes, que eran 10 episodios, que se llamaban La Revolución Humana, que la verdad es que, este, ¿qué onda, Kerman, cómo estás?, que la verdad es que solamente saqué 8 o 7, me parece, pero bueno, La Revolución Humana es un proyecto literario en el que cuento toda la historia desde la original migración humana, hace 150 mil años, cuando dejamos África, hola, Gif, ¿cómo estás?, ¿cómo adquirimos conciencia, pensamiento abstracto, cosas que hemos visto hasta el siglo XX, ¿no?, y bueno, mi proyecto para el año que entra es que salga como libro impreso, ya un libro chancho, van a ser como 400 páginas, tal vez poquito menos, 350, pero bueno, este, estoy trabajando en eso, en La Revolución Humana, este año sale, precisamente este año, pues si todo sale bien, porque, pues, mi editorial también está, pues, recortando producción, ¿no?, recortando, pues, no pueden sacar todos los que estaban planeados, porque, pues, sí, hay un bajón económico tremendo, pero bueno, parece ser que mi Hernán Cortés es uno de los que se queda, entonces, si todo sale bien y en orden, pues, precisamente, en agosto de este año, tendremos Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, la verdad es que me quedó bien bonito, saludos, Daniel, ¿cómo estás?, Lore Álvarez, qué gusto, este, en fin, ese sale en agosto de este año, para el año que entra, traigo un, este, proyecto de novela mística, histórica, que yo digo que es una combinación entre Antonio Velasco Piña y Dan Brown, que justo se va a llamar El regreso de Quetzalcóatl, en fin, cosas ahí, y, pues, para el año que entra, ah, y le dije, este lo estaba yo buscando ayer, y ayer no lo encontré y me dio mucho coraje, pero para quienes estuvo ayer, miren, esta, esta de acá, es una medalla de Alejandro Magno, precisamente, esta la compré en Grecia, está hecha con una moneda griega, ¿no?, perforada y manipulada, entonces, este, Miquel, donde el verdadero Aztlán, te va a sonar bien cursi, pero es así, Aztlán es un lugar en tu corazón, es decir, no existe Aztlán, el problema con Aztlán es, en la tradición mexica existe un problema muy similar al que existe en la tradición hebrea, tomar la mitología sagrada y mística como si fuera un relato de historia, es que, pues, por eso no entendemos nada, entonces, así como en la tradición hebrea, Dios no les tradiciona a los judíos, rompanse la madre todo el tiempo que sea necesario para quedarse con un pedacito de tierra, porque ni caigan lo que les dijo, la tierra prometida se refiere a tu interior, ¿no?, esa unión con Dios, y si ustedes ven el mito mexica, es perturbadoramente similar, si no es, por no decir idéntico, este, al mito hebreo, y pues justo ese lugar del que viene, en edénico, idínico, perfecto, pues es parte de una tradición mística, no es la historia de los mexicas, ¿no?, pero bueno, este, ahorita platicamos todo eso. Total que, bueno, mañana que vamos a hablar de libros, les presumo mis proyectos para el año que entra, y les planteo mis dudas, porque no sé qué escribir, y en una de esas, hola, Pau, y en una de esas, este, ustedes me dicen por dónde seguirme, ¿no?, a Zahel, Gustavo, Eric, Cristina, David, Johnny, David, en fin, ya saben, tengo el Facebook acá, y tengo el YouTube acá, ¿no?, quedó claro. Bueno, el encuentro entre Motecusoma, el último gran tlatoanis de los aztecas, algunos reclamarán cómo, dónde están, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, no son tlatoanis en el sentido más, hola, Fátima, hola, Liz, qué gusto, no son tlatoanis en el sentido más correcto de la palabra, porque vamos a ver lo que es un tlatoanis y tratar de entender por qué Cuitláhuac y Cuauhtémoc no lo son, no les quita ningún valor en su papel histórico, simplemente no eran propiamente tlatoanis, ¿no? El último gran tlatoanis, Motecusoma, en Miskal está buenísimo, Miskal Unión, el viejo para el que preguntó, este, Enrique. Entonces, ese es el momento fundamental de nuestra historia. 8 de noviembre del año 1520, después de mucho insistir por parte de Hernán Cortés y de mucho negarse por parte de Motecusoma, saludo, Sosito, Carlos, después de mucho insistir por parte de Cortés de que quiero ir a ver a Tenochtitlán y mucho negarlo de parte de Motecusoma que le dice, no, no vengas, pues finalmente, el 8 de noviembre del año 1520, Hernán Cortés se encuentra con Motecusoma en la entrada de la plaza, hola Betty Galván, de la plaza central de Tenochtitlán, cerca del Templo Mayor, donde hoy está el Hospital de Jesús, el hospital que manda a ser Cortés. Ahí es donde se encuentra, ¿no? Está marcado hoy en día, queda muy claro, pero dónde se encontraron Motecusoma y Cortés. No sé por dónde empezarles a contar la historia, es particularmente difícil. Pero lo bonito del encuentro de Motecusoma y Cortés es, ese es el verdadero encuentro de dos mundos, ¿no? Digo, porque cuando fue el año 1992, ¿no? Se habló de 500 años del encuentro de dos mundos conmemorando el momento en el que llegó Colón. Y claro, a ver, finalmente Colón representa algo muy importante. Colón representa por encima de la persona. Colón logra llegar de Europa a América, no vamos a decir descubrir, ¿no? Para no meternos en esa dinámica, pero sí tengo que dar la solución de iraní un día de estos, perdón. Colón llega a Europa porque Europa tiene la capacidad tecnológica y la necesidad económica de llegar a Europa. Es bien importante entender una cosa, y es que en la historia no existe tal cosa como la libertad individual. Yo sé que a los seres humanos nos encanta pensar que somos libres. Es una tentación hermosa decirte, yo soy libre, yo tengo libre albedrío. No dimensionamos lo que es eso, porque al final libre albedrío implica, yo tengo la capacidad de tomar las decisiones que marquen mi vida. Y las decisiones que van a marcar tu vida no las tomas tú. Las decisiones que marca tu vida las toma el entorno histórico. Ninguno de ustedes decidió guardarse 40 días en casa. Eso lo decidió un virus, o los chinos, o como lo quieran ver, ¿no? Entonces, es la historia la que va determinando cosas. Me he encontrado con gente que dice, no, pero es que imagínate que hubieran sido los aztecas o los mayas los que llegaran a Europa. Es que los gatos se están volviendo locos. Y ante la pregunta, oye, ¿y qué hubiera pasado si hubieran llegado? Híjole, me voy a quedar con este comentario que está aquí, de José de los Santos, porque justo es lo que voy a tratar de rebatir el día de hoy. ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado los mayas allá? Simplemente era imposible. Si hubiera sido posible, hubieran llegado. Llegan los europeos porque así era toda la dinámica de la historia. Es Europa la que se está desbordando de su propio continente. Es Europa la que tiene la fuerza económica, tecnológica de llegar acá. Por diferentes circunstancias, que no los hacen ni mejores ni peores que los de acá. Son diferentes circunstancias, pero créanme, si los aztecas o los mayas hubieran tenido la capacidad tecnológica y necesidad económica de llegar allá, tampoco hubieran llegado por la buena. También hubieran llegado rompiendo madres. Saludos a Edgar Andrés. Pero a ver, el tema de no fue descubrimiento, fue invasión y fue genocidio. Fue las tres cosas. Fue descubrimiento para ellos. Es decir, ellos no sabían que existía este continente. Entonces, para ellos, sí, es un descubrimiento. ¿Ese descubrimiento generó una invasión? Sí, efectivamente. Porque llega Colón y a partir de ese momento, los europeos nunca dejan de llegar. Por eso es Colón el relevante. Está este tema de, oye, pero habían llegado los vikingos en el siglo X. Efectivamente. Llegó Erick el Rojo y llega su hijo. Pero ni sabían a dónde estaban llegando. Bueno, Colón, te lo tenía muy claro. Pero lo más importante, no hacen ruta. No siguen yendo y viniendo. Entonces, después de Colón, y eso es lo relevante, se mantiene ya ese flujo. Se encuentra una capacidad tecnológica de seguir viniendo. Pero además se encuentra, y es lo más importante, un interés económico de seguir viniendo. Entonces, es cuando los castellanos empiezan a colonizar primero el Caribe y poco a poco tierra firme, ¿no? Cortés es básicamente el que empieza la gran colonización de tierra firme. Entonces, sí, también sí es un descubrimiento, porque para ellos lo es, como si los de acá hubieran llegado allá. Sí es una invasión, porque después del descubrimiento, los europeos empiezan a llegar cada vez el mayor número. Sí es un genocidio en un sentido. Bueno, a ver, se calcula que cuando llega Cortés en 1519, en Mesoamérica, incluyendo Yucatán, habría unos 20 millones de habitantes. Un siglo después de habitantes indígenas, pues, ¿no? Un siglo después, 1620, hay 700 mil indígenas. Entonces, estamos hablando de que la población original murió en un 97%. Entonces, sí, sí hay un genocidio. Pero, ojo, el genocidio no lo generan los españoles. El genocidio lo genera el virus de la viruela. Y alguien que se quiera aferrar al conflicto puede decir, pero el virus de la viruela lo trajeron los españoles. Sí, efectivamente, como el virus del SARS y de la influenza y el actual lo trajeron los italianos de China. No por eso vamos a montarle la madre a los italianos. Las epidemias son un accidente, sobre todo en aquellos tiempos cuando no conoces la dinámica de las epidemias. Eso es muy importante. Pero sí, si consideras que de 20 millones que hay en 1519, quedan 700 mil un siglo después, que estamos hablando de que muere entre el 95% y el 97% de la población, sí, sí es un genocidio. Vivir con el discurso que vivimos en México, de estar encabronados con el español 500 años después, achacándole semejante genocidio, bueno, no les voy a decir si es correcto o incorrecto, solo les voy a decir que es una pésima idea. Es impráctico, es inútil, no sirve para nada. O sea, vivirnos lamentando de lo que pasó hace 500 años no sirve para nada. Eso es lo más relevante. Ahora, lo más relevante, y ya que la pregunta me la hace José de los Santos Sanabria, espero que estés consciente que Sanabria no es el apellido de Chimalpopoca y que Martínez no es el apellido de Moctezuma y que José es un hombre español y de los santos ya ni te cuento. Además de que estamos platicando esto en español, ¿no? Algo que comento en los mitos que nos dieron traumas, mentarle la madre al español en español, pues es como escupir para arriba y quedarte viendo a ver qué pasa, ¿no? Mentarle la madre al español en español, decir en español que no tenemos nada que ver con los pinches españoles por piedad. Y luego ir a misa, ¿no? Porque este país sigue teniendo 89% de católicos y casi 94% de cristianos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Israel, comparto tu opinión. Cortés es el primer héroe de la historia de México. Este país que somos, este país mestizo, no solamente hispanohablante, sino el mayor país hispanohablante del mundo. Bueno, a ver, el presidente quiere disculpas a España porque está traumado. Eso, y porque le encanta llamar la atención. O sea, ese es el problema de tener un megalómano, un narcisista en el poder. Pero de eso hablamos otro día, ¿no? Seguro me distraigo cuando hablamos de... Y menosprecian al Moreno, Mayra. No sé si hablas de los conquistadores. Cortés no. Cortés trae un proyecto de mestizaje, de mezcla, de fusión cultural. El problema con Cortés es que no lo conocemos. No sabemos quién es Hernán Cortés. Sabemos de Hernán Cortés lo que nos dijeron en la primaria y lo que nos dicen en las mañaneras. Es lo que sabemos de Hernán Cortés. O lo que nos dicen los gringos, la leyenda negra que nos cuentan los gringos. No hay que ir muy lejos. Ahí está la crónica de Bernal Díaz del Castillo. Con eso basta para más o menos enterarte un poquito más de quién es Cortés. Ya si leen a Juan Miralles, un mexicano maravilloso que murió hace algunos poquitos años con una visión. Tiene un libro que se llama Cortés, inventor de México, pues ustedes dirán. Madariaga, te mentiría Luis, la verdad es que leí el Madariaga como a mis 21. Ni siquiera me acuerdo bien de cuál es su postura, la verdad. Aquí he leído muchísimo últimamente y hasta tuve la oportunidad que me concedió de platicar con él, es a Cristian Duverger. Cristian Duverger para mí es una joya por algo. Es francés, vive la mitad de su tiempo en México y es un gran especialista en Mesoamérica, arqueólogo especialista en culturas mesoamericanas y después se clavó. Ay, sí, préstame el Cortés, Luis Ernesto, gracias. Y después se clavó con Hernán Cortés. Lleva 20 años estudiando a Hernán Cortés. Sacó hace 20 años un libro que se llamaba simplemente Cortés. Ahora salió, bueno, y luego sacó Cortés, que es una biografía maravillosa que te cuenta los verdaderos planes de Cortés. Es una joya. Y luego escribió otro que se llama Crónica de la Eternidad. La serie de Cortés está relativamente bien documentada, ¿sí? Crónica de la Eternidad es un libro en el que postura una teoría altamente polémica, donde el señor básicamente dice que no existe Bernal Díaz del Castillo y que Bernal Díaz del Castillo es el seudónimo con el que escribe la Crónica de la Conquista, el mismísimo Hernán Cortés. Plantea unos argumentos maravillosos. Ahorita les platico algunos. Acaban de reeditar esos libros hace poco, salieron como dos volúmenes, se llaman Hernán Cortés, La Espada, que es la historia de Cortés, y Hernán Cortés, La Pluma, que es la teoría de que es Bernal Díaz del Castillo, ¿no? En fin. Entonces, México, alguien comentó ahorita por acá, el ingeniero, el ingeniero, el ingeniero Ricardo. Claro, México es una invención de Agustín Diturbide, el libertador. El México que hoy conocemos es una invención de Agustín Diturbide, evidentemente. Pero vaya, decíamos hace rato, el libro, no he leído El Cortés de Alejandro Rosas, la verdad es que me pareció muy bananero que sacara un libro sobre la serie. Los digo con todo respeto, los conocemos, los llevamos bien. Él, ese en particular, no lo he leído, sí que he leído a Alejandro Rosas, en general me gusta mucho cómo escribe, no compartimos opinión sobre algunos personajes, como Madero, que piensa que es un héroe y yo pienso que es un papanatas. Lo bonito es que Alejandro y yo podemos discutir eso sin enojarnos, ¿no? Entendemos que así son las cosas. Bueno, les decía, pensamos en el México de hoy. Es un México mestizo, mestizo en todos los sentidos. Por favor, no pensemos en lo étnico. A ver, la raza es un invento de los racistas, tal cosa no existe. No es un mestizaje racial. El mestizaje del que estamos hablando cuando hablamos de mestizaje mexicano es mestizaje cultural. Hay unos mexicanos muy indígenas, algunos hasta 100%, tal vez, según el INEGI, 7% de la población. Hay unos muy criollos, muy absolutamente europeos. Y ya vemos otros muy mestizos, porque nos tocó tener raíz en todos lados. Les platicaba yo creo que el lunes, pues por ahí mi abuelo llegó de España en la guerra civil. Mi abuela paterna ya estaba en México, pero también llegó de España. Mis abuelos paternos viven en México desde el reinato y en el lado materno hay por ahí una parte de la familia que son indígenas otomís. Entonces vaya, hay de todo, ¿no? En fin. Se van a empezar a pelear ahí en el chat. Pero el mestizaje que importa no es étnico. Pensemos en la lengua. Los mexicanos somos hispanohablantes. El 93% de los mexicanos, por lo menos, somos hispanohablantes. Sin embargo, nuestra lengua española ya es mestiza, porque el 20% de las palabras del español que hablamos nosotros tienen origen náhuatl o maya. Papalote, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? No sé, Salvador Borrego, para quien me pregunta por él, pienso que es un poco nazi, la verdad. No, Arquímedes, no sé, creo yo. Soy mestizo. Verdaderamente mestizo. Orgullosamente mestizo. Platica de la maravillosa historia de Malinari y Cortés, que platica Pedro Fernández en México a tres bandas. Bueno, a ver, aunque hayamos compartido el libro Pedro, Polo y yo, no es que estemos de acuerdo en todo y particularmente no estoy de acuerdo, pues bueno, es que me sea de acuerdo. No comparto. Su versión de Malinzin. En realidad, por una sola cosa, Malinzin nunca se llamó Malinari. Nunca. Esto de Malinari es una invención payasa del siglo XXI. Nadie sabe cómo se llamaba Doña Marina. Nadie sabe cómo se llamaba Doña Marina. A los españoles les valía madre cómo se llamaban. Cuando le presentan a esta mujer, a Cortés, y Cortés decide, hay que bautizarlas, el cura que va con ellos, les da nombres cristianos al azar y con Marina, y con ella justo llega ahí, imagínate, tú cómo te llamas, no entiende ni nada, es, tú eres Marina, se acabó la historia. No le pusieron Marina porque se pareciera, se pareciera a Malinzin. Con el paso del tiempo, los nahuas le decían Malinzin porque se parecía a Marina. No sabemos cómo se llamaba. Sabemos que los españoles la llamaron Doña Marina y que le empezaron a decir los aztecas Malinzin. Y a Cortés le empezaron a llamar Malinzine. Malinzine, que quiere decir el poder. Es muy difícil saberlo. Malinzine es el señor de Marina, puede significar el que posee a Marina, bueno, a Malinzin, pero también puede significar el que es poseído por Marina. Entonces, a Cortés le dicen Malinzin porque es posesión de Malinze. Y a Malinzin le dicen así porque los españoles le llamaron Marina, básicamente. De Malinzine viene la palabra Malinche. Y Malinche no es como le decían a Doña Marina. Malinche era como le decían a Cortés, como viene en la crónica de Bernal Díaz del Castillo sin importar quién le haya escrito, cuando Moctecuzoma se refiere a Cortés le dice oye Malinche. Es decir, hola, oye Malinzine. Pero bueno, llegaremos a eso. Hernán Cortés es un hombre que nació en 1485 en Extremadura en el reino de Castilla en un lugar que todavía no se llama España. Justo estamos presenciando la formación de España. Entonces, porque para, recordemos que desde el año 711 los árabes musulmanes conquistaron la península ibérica que no España porque todavía no existía España, era el reino de los visigodos resultado de la caída del imperio romano pero bueno, entonces, efectivamente era primo de Pizarro, Alberto. Entonces, estuvo dominada por árabes. Los reinos cristianos que quedaron al norte, uno de ellos en Castilla, chiquitito al norte de lo que hoy es España, empezaron a pelear una guerra santa contra los árabes. En el año 1212 se dio una batalla fundamental conocida como besos, la batalla de las Navas de Tolosa donde los cristianos avanzaron hasta el sur y los musulmanes se quedaron únicamente con Granada y ya tenemos un reino de Castilla y un reino de Aragón. El reino de Castilla y el reino de Aragón son resultado de estas guerras de reconquista de los cristianos contra los musulmanes. No te preocupes, Dulce, hemos estado cotorreando, apenas vamos a empezar con esto. Entonces, España se fue formando en un proceso de guerra santa contra los musulmanes para cuando nace Cortés en 1485 él nace en el reino de Extremadura que ya es parte de la corona de Castilla. En 1492 Hernán Cortés que tiene siete años pues digamos le toca, no le toca presenciar, él no estaba ahí, pero cuando Cortés tiene siete años en 1492 ocurren dos acontecimientos fundamentales. el más importante primero de enero de 1492 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón los reyes católicos toman el reino de Granada que es lo único que le quedaba a los musulmanes. Es decir, que en enero de 1492 los cristianos terminan de expulsar a los musulmanes y con eso se consolida esta reconquista, este proceso en el que los cristianos sacan a los musulmanes y se quedan con la península ibérica, Castilla y Aragón. La Unión de Castilla y Aragón el nieto de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón será Carlos V que hereda los dos reinos y a partir de ahí podemos hablar de España. Cuando nace Cortés él se enfrenta a un mundo muy difícil. Cortés es noble pero son de estos nobles segundones, estos nobles que tienen título pero son pobres porque tienen muy pocas tierras o ninguna. Les llamaban hidalgos alguien comentaba por acá en YouTube les llaman hidalgos que quiere decir hijo de algo o hijo de alguien que es ah sí, soy noble, soy pobre pero soy noble. En una época en la que era más importante ser noble que ser rico, ¿no? Entonces soy noble aunque sea pobre, soy noble aunque no tenga tierras. Entonces así las cosas. Cortés es un hombre de cuya infancia sabemos muy poco, es hijo único lo cual ya es raro en aquella época que tienes muchos y que ser hijo único va a ser importantísimo. Es muy importante entender la psicología de Cortés. Cortés es un niño mimado en el mejor y en el peor sentido, es decir, es un niño que recibe toda la atención de mamá y papá, toda la atención de sus dos familias, va a ser muy educado, muy estudiado, todo eso por ser hijo único. Le toca ser el centro de atención de muchas personas pero también es un niño como pasa y pasaba con muchos, no con todos. Los hijos únicos reciben tanta atención que casi nunca han recibido o nunca un no por respuesta y asumen que todo es de ellos, asumen que lo merecen todo. Eso va a ser importantísimo en la psicología de Cortés cuando es el tema de la conquista. Es un hombre que tiene todo para ser derrotado, todo para perder, todo para morir, todo para echarse para atrás, todo para salir huyendo y jamás lo asume. Sí, hablaba latín Hernán Cortés, Samuel. O sea, ahora también es bien importante, es un hombre que venera a su padre y eso se va a ver muchísimo en su historia y al mismo tiempo se nota en su historia que no tiene contacto con la madre prácticamente, no que no tenga madre, la tiene y vive con ella pero la figura materna es muy lejana en Cortés. Todo esto va a ser muy importante. En fin, Cortés a los 14 años, ojo con esto, a los 14 años así era común en aquella Europa entre quienes iban a la universidad. A los 14 años Cortés ingresa a la Universidad de Salamanca. Me gustó más o menos la serie, Antonio. Que Cortés ingrese a la Universidad de Salamanca implica que su familia puede pagar la universidad. No solo pagar la universidad, que su familia se puede permitir que Cortés viva tres años en Salamanca porque tienes que vivir en la universidad. Entonces Cortés se va a Salamanca donde va a estudiar para ser bachiller en Humanidades y bachiller en Leyes. Lo cual en esa época implica básicamente estudiar latín, bueno, a ver, leer y escribir, cosa que ya sabía por tener este, educación privada en casa. No es un pobre de lo peorcito de España como nos cuenta el mito. Angelita, qué gusto. Es un hombre culto de familia culta. Saludos a Washington, Dulce, qué gusto. Habla, escribe, ya habla latín cuando llega a Salamanca, pero bueno, aprende latín culto, latín clásico. Se educa en la lectura de los clásicos de entonces, ¿no? leer a Salusquio, leer a Julio César, leer a Plutarco, leer a Platón, leer a Aristóteles, leer a San Agustín. Es decir, no he visto a nadie, Olga, no pasa nada, el virus no está aquí, he estado aquí encerrado todo el día y me lavo las manos constantemente. recuerden que no es que tengamos una toxina flotando en el ambiente, solo hay un virus medianamente contagioso, ¿no? En fin, eh, bachiller en leyes, bachiller en humanidades, es decir, estudia filósofos, estudia literatos, estudia poeta, estudia gramática, estudia derecho canónico, un poco de teología, por lo tanto, y las leyes de Castillo. Tres años. Después de tres años, Cortés deja los estudios ya con el título de bachiller. ¿Por qué deja los estudios? La verdad, porque no era lo suyo. Como hasta la fecha, mucha gente dice, yo me aburro estudiando. Pues no es que sea inmune a él. Bueno, sí soy inmune, yo no me enfermo, tengo, no sé cómo decirlo, fuerza moral. Ya, perdón. Cortés deja la universidad y no sabe qué hacer. ¿Sabe? Es un hombre de campo, creció en el campo, creció en las afueras. Es un hombre al que le gusta eso, le gusta la aventura, es espadachín, cabalga. Y quedarte del bachiller y seguir en tus estudios para ser doctor implica no solamente vivir en la universidad, sino hacer votos de castidad. Hola, Clau, saludos de mí, de Quetzali. Entonces, eso de los votos de castidad a Cortés, eso sí les juro, no se les daba. Cuentan que era un gran taur, un gran apostador, demás, ¿no? Exacto, no me distraigan. En fin, entonces, Cortés no sabe qué hacer y tiene dos opciones. Cortés admiraba muchísimo a uno de sus primos, Francisco Pizarro, el que terminó siendo el conquistador de Perú. Pero Francisco Pizarro, antes de lanzarse a la aventura americana, se lanzó a las guerras que Castilla y Aragón tenían en Italia contra los franceses. Y el principal militar, el más famoso militar de entonces, de Castilla y Aragón, en González de Córdoba, pues está luchando allá y entonces Francisco Pizarro va a luchar a Italia. Entonces Cortés está coqueteando con la idea de sumarse a las filas de Hernández de Córdoba, Hernández de Córdoba, en Italia. Pero Pizarro decide lanzarse al Caribe. E inspirado por eso, Cortés dice, pues entonces yo me voy a lanzar al Caribe. Cortés entró a la universidad en 1499 y en 1502 decide cambiar los estudios por la aventura de América. Ubiquemos, Colón llegó en 1492 al Caribe. Es solo en su cuarto viaje tocó la costa de lo que hoy es Venezuela. Ese está estableciendo en el Caribe. Este, sí, lo de mezcal es buena idea. Luego va a tener que hablar con los de mezcal Unión para que, para que se mochen, ¿no? Pensaría uno. En fin, bueno, este, total que, ¿en qué estaba yo, jóvenes? Ah, sí, Cortés se sale de la universidad de 1502 con el tema de voy al Caribe. ¿Por qué es el Caribe lo que han colonizado los españoles? Particularmente lo que hoy llamamos Haití, la isla la española, Haití y Dominicana, República Dominicana, ahí es donde hay colonias españolas. En realidad, apenas están colonizando, es una primera generación de colonizadores y Cortés dice, pues, ahora le voy para allá. Ella tenía lugar en la tripulación en 1502, llega, manda Fernando de Aragón a un hombre llamado Nicolás de Ovando para que sea el gobernador de las Indias y Cortés ha conseguido lugar como parte de su tripulación y sin embargo, en 1502, el día que sale el barco, Cortés no llega. Si su primera cita era 1502, el día que sale el barco, Cortés no llega. Según contó después, no llegó porque se rompió la pierna, no estaba para navegar, se rompió la pierna porque se cayó de un balcón del segundo piso cuando estaba huyendo del cuarto de una mujer casada con la que estaba Hernán Cortés. eso es por lo menos la versión que él terminó contando, contando saludos Milena hasta Colombia, hay mucha gente de Colombia, muchos saludos, muchas gracias. Total que entonces, en lugar de venir a América en 1502, se lanzó al Mediterráneo pero tampoco a unirse a la guerra allá, se lanzó al Mediterráneo para vagar, estuvo dos años vagando, viviendo la vida loca, siendo mujeriego porque vaya que lo era y en 1504 dijo bueno ahora sí ya hay que sentar cabeza y en 1504 finalmente se fue a Sevilla para salir por el puerto de Sanlúcar de Barrameda para llegar a Haití. Entonces, Cortés llegó a Haití, a Santo Domingo, a la ciudad de Santo Domingo en 1504, saludos Arturo, espero que te gusten, 1504. Cortés llega a encontrarse un Haití devastado, se encuentra con una situación claro, la gente que llegaba a América, muchos como Cortés que además leían de aventuras caballerescas y demás, tenían una idea muy romántica, saludos a Cholula, una idea muy romántica de wow, las Américas son como un paraíso y Cortés llega a un Santo Domingo donde resulta que de 3.000 españoles que había dos años antes solamente quedan 1.500. Sí, tengo que buscar a Diana Uribe, Adriana, me la han recomendado muchísimo, la voy a buscar prometido, es decir, de 3.000 habitantes españoles quedan 1.500 en cosa de dos años, es decir, los españoles están muriendo porque se matan entre ellos, porque pelean entre ellos, porque pelean contra los indios, porque están devastando el Caribe, porque llegan con una idea muy estúpida de trasladar Castilla al Caribe y entonces es quitan los cultivos locales e imponen sus propios cultivos, con lo cual todo lo que logran es pierden el cultivo local, no se da su propio cultivo, generan hambrunas, mueren ellos, muere la población local, están matando la población local con trabajos forzados, con enfermedades, o sea, Cortés llega a encontrarse con un desmadre y lo primero que dice es vámonos de aquí, pero el gobernador Nicolás de Ovando con el que no se fue en 1502 lo convence de quedarse y Cortés se queda y desde entonces se da cuenta, a ver, ¿qué oportunidad tengo aquí? Sembrar la tierra, no, no soy campesino, va a poner unas tierritas y va a sembrar caña de azúcar y le va a ir bien, pero en general dice no, ¿sabes qué? Yo no soy campesino, háganle como fueran y entonces dice, bueno, ¿qué otra opción tengo? A ver, él es abogado, él es latinista, él tiene un título universitario, él es notario, entonces, le queda una cosa muy clara y es, a ver, me voy a dedicar a trabajar en el gobierno, es un gobierno pequeñito, pero hay quien ha asegurado todo, o sea, trabajar en el gobierno de esta colonia que se está formando en Santo Domingo, tiene todo para hacerlo, entonces decide, eso, va a estar instalado en Santo Domingo de 1504 a 1511, se va a establecer con una indígena de Santo Domingo, con una indígena taína, vive, la tiene viviendo en su casa, le da un nombre cristiano, obviamente, la bautiza y le pone el nombre de su abuela y a la hija que tiene con ella, le pone el nombre de su madre, eso nos habla de que es un Cortés que las está asumiendo como su familia, porque Cortés va a descubrir que le encantan las mujeres indígenas, luego va a descubrir que le encanta la cultura indígena en general y que se lleva muy bien con esta gente, me estoy tomando un mezcal para Hitler y te preguntas, y se empieza a llevar bien, es probablemente el primer o de los primeros españoles que dicen, oigan, en lugar de someter y alejar a estos indios, cohabitamos con ellos, o sea, es como le hace, le parece que tiene sentido, porque claro, Santo Domingo es una ciudad construida por los españoles despojando a los indios y estableciéndose ellos, en 1511 surge el tema de colonizar Cuba y Cortés decide que va a participar, es de los primeros colonos de Cuba, Cortés llega a Cuba en 1511 con quien ha sido designado gobernador de Cuba, Diego de Velázquez y ahí si llega el nombre que le pone a la indígena es Catalina, no sabemos cómo se llamaba, llega con un proyecto muy claro a Cuba, él ya llega a Cuba con la idea de no hay que repetir en Cuba los errores de Santo Domingo, aquí hay que mezclarnos con los indios, hay que establecer nuestra ciudad donde ya están los indios y hay que aprender a convivir con los indios y lo más importante hay que aprender a comer lo que ellos comen porque hay que aprender a cultivar lo que ellos cultivan, ese es el proyecto que empiezan a hacer Hernán Cortés a partir de 1511 y le va más o menos bien y también tiene Cañaverales y es notario y le va muy bien es un hombre que empieza a ser fortuna en 1514 Diego Velázquez lo nombra el gobernador de alcalde de Santiago la ciudad que fundan allí en Cuba como alcalde de Santiago pues claro a ver tiene un sueldo de la corona como alcalde de Santiago tiene Cañaverales gana dinero es notario gana dinero por eso le va muy bien Hernán Cortés se hace de muchísimo dinero pero además como alcalde de Cuba le toca ser el que está a ver se están organizando muchas expediciones para seguir navegando por el Caribe y empiezan a sospechar que si te sigues hacia su occidente por Cuba tiene que haber tierra firme es decir lo que es México y entonces claro como alcalde de Santiago de donde salen las expediciones Hernán Cortés tiene noticias de cada una de estas expediciones y como alcalde le toca participar de su organización entonces en 1517 Cortés participa de la organización de una expedición que llega hasta el Golfo de México 1517 en 1518 organiza otra expedición al mando de Juan de Grijalva que llega hasta el que dice de Grijalva y un poco más arriba y claro Cortés se entera de lo que ocurre en estas expediciones y Cortés está convencido de que hay tierra firme nadie ha descubierto todavía tierra firme más adelante pero por los datos que Cortés tiene de las exploraciones que salen de Cuba más otras que han llegado a Florida más los portugueses navegando el sur tiene claro que hay tierra firme y quiere irse se quiere ir de Cuba como se fue de Santiago como se fue de Santo Domingo ¿por qué se quiere ir? no le gusta lo que los españoles están haciendo en Cuba no todos siguen su idea su proyecto su ejemplo Cortés empieza a generar una teoría del mestizaje Cortés empieza a estar convencido de que pueden crear algo completamente nuevo en lo que ellos llaman el nuevo mundo y que eso tiene que ser estableciéndose y eso tiene que ser adaptándose pero claro él quiere buscar un territorio nuevo ¿por qué un territorio nuevo? siguiendo la tradición que se estableció con Colón de tú lo descubriste tú lo gobiernas él tiene esta idea de si yo descubro algo lo podré gobernar y entonces decide organizar una tercera expedición comandada por él Diego Velázquez dice no podemos porque no hay presupuesto y entonces Hernán Cortés saca su faceta de empresario y Cortés dice no pasa nada si no hay presupuesto Cortés lo que plantea es yo pongo el dinero necesito quiero 11 barcos tripulación de 11 barcos alimento para tripulación de 11 barcos armas y herramientas para 11 barcos yo pongo el dinero ubiquemos algo para 1519 cuando Cortés hace esto el rey de España ya es Carlos V el del chocolate ¿no? Carlos V no conoce a Cortés cuando Cortés se fue de España en 1504 Carlos V tiene 4 años o sea Cortés no conoce a Carlos V nunca se han visto claro Cortés sabe que él es el rey Carlos V no tiene ni idea quién es el tal hermano Cortés total que Cortés dice yo pongo el dinero pero necesita que Diego Velázquez le autorice la expedición porque él es el gobernador de Cuba entonces claro Diego Velázquez dice sí si tú pones el dinero yo autorizo la expedición entonces Cortés pone el dinero para los 11 barcos para la tripulación para los víveres para todo pero Velázquez se empieza a dudar porque es en teoría una exploración para eso valga la redundancia para explorar les vamos a conocer hay que ver qué hay tomar informes y volver pero Velázquez sospecha cuando ve lo que Cortés está embarcando Cortés está embarcando bueyes vacas borregos cerdos granos de maíz semillas caballos 12 caballos de pronto tiene una cosa muy clara Velázquez y es este güey lo que quiere es quedarse él no está yendo para volver él está yendo para quedarse y esa es la gran astucia que tiene Cortés finalmente sale ahorita comentamos Enrique lo de que es rey de España y emperador alemán que va a ser muy importante y que efectivamente Mario ni siquiera habla de español el rey de España entonces Cortés sale de Cuba siguiendo la ruta de las expediciones anteriores llega por Cozumel y desde ahí claro empiezan a haber ruinas mayas y Cortés que es un hombre muy inteligente y muy valiente resulta que tiene mucha suerte también o tal vez tiene suerte porque es inteligente y valiente ¿no? quién sabe y lo más importante Cortés evidentemente tiene un carisma barba el carisma es algo inexplicable yo no me explico que el presidente tenga carisma por ejemplo parece que lo tiene es algo inexplicable el carisma y Cortés tiene mucho a Cortés ahí donde todo le puede salir mal al desgraciado le sale bien y entonces ¿a qué me refiero con esto? él dice yo me voy a quedar está llegando un mundo donde hablan maya y sorpresa diez años antes de que Cortés llegara hubo una expedición y un naufragio y sobrevivieron dos personas Gonzalo Guerrero Jerónimo de Aguilar que se quedaron viviendo entre los mayas Cortés se entera de eso y entonces Cortés se comunica con Jerónimo de Aguilar y con Gonzalo Guerrero Gonzalo Guerrero es un hombre que ya se casó con una mujer maya que ya tiene hijas mayas que ya es casi que maya y él dice bajo ninguna circunstancia vamos a volver yo me quedo con los mayas pero Jerónimo de Aguilar que además es fraile a él le urgía que lo rescataran entonces Jerónimo de Aguilar se une a la expedición de Cortés y claro lleva diez años viviendo ahí Jerónimo habla maya entonces de pronto Cortés tiene quien le traduzca del castellano al maya y se puede enterar de todo lo que está pasando y no solamente que lo traduzca en cuanto al lenguaje al llevar diez años ahí conoce las costumbres los protocolos sabe cómo referirse a los nobles cómo hablar ante ellos y se va enterando poco a poco de que existe allá a lo lejos un tal señor Motecusoma que es el Huey Tlatoani el gran líder del Imperio Mexica saludos hasta Carolina Oscar gracias entonces y se va enterando de que este Imperio Mexica es poderosísimo y que los aztecas son temidos y odiados por los pueblos y que todos les pagan tributos y Cortés desde entonces tiene muy claro yo voy para allá sigue la ruta que lleva hecho Juan de Grijalva llega a la zona de Tabasco y ahí en Tabasco el cacique local le entrega un regalo y ese regalo son diez mujeres tratemos de entender por qué le dan diez mujeres y por qué a partir de ahí a donde llega Cortés parte de los obsequios con que lo reciben son mujeres hay una pésima interpretación ahí uno que son obsequios regalos como si fueran cosas que no es como se las entregan y dos que es como aparece tristemente en la serie que salió de te las doy como un regalo porque seguramente eres un maldito lujuyoso y quieres tener sexo nada más alejado de la verdad le presentan diez mujeres con el tema de traemos a diez de nuestras hijas porque queremos que se casen con ellas que hagan generación con ellas porque queremos tenerlos a ustedes como hermanos es decir estos pueblos los están recibiendo con el tema de ya vimos que son grandes ustedes son poquitos pero son grandes fuertes poderosos peligrosos queremos hacer una alianza con ustedes queremos tenerlos como hermanos y dentro de estas diez mujeres está esta a la que le llamaron Marina Malintzin Cortés al principio él no se la queda a ver Cortés se asume como un hombre casado Cortés se llevó a su mujer de Santo Domingo a Cuba y dejó a su mujer en Cuba y él dice no no o sea yo toma estas diez mujeres y dice voy a repartirlas entre diez de mis hombres de mis capitanes para que se casen con ellas hay que bautizarlas y hay que casarlos trae todo el plan de sí hay que empezar a relacionarnos y mezclarnos con esta gente porque de eso se trata el proyecto de Cortés Malintzin o Marina se la entrega a uno de sus mejores amigos Porto Carrero pero a Cortés aparentemente le encanta Marina desde el principio pero claro se la entrega a Porto Carrero ¿qué pasa con Marina? Marina era una mujer que era esclava en Tabasco es la zona donde todavía se habla maya pero Marina es de la zona donde se habla náhuatl es decir la lengua natal de Marina es náhuatl pero lleva años viviendo en zona maya esto es importantísimo Marina habla náhuatl y habla maya y Cortés la recibe sigue en su camino y llegan a lo que hoy es Veracruz donde desembarcan poco al norte de lo que hoy es Veracruz y ahí es donde Jerónimo de Aguilar descubre que ya no entiende claro él habla maya y de pronto es ya estamos aquí no entiendo lo que hablan ya está donde habla náhuatl interrupción me pregunta Dulce Hernández nombre completo de Cortés Hernán Cortés Monroy Hernando en realidad Hernando Cortés Monroy Pizarro Altamira entonces llegan a una zona donde ya no entienden la lengua porque ya no se habla maya Jerónimo ya no entiende y cuando dicen en la madre pues ahora a ver qué hacemos porque a esta gente no la entendemos se presenta Marina con Cortés y le dice porque claro llega a verlos el señor de los empualtecas una ciudad de por ahí y Cortés no entiende nada de lo que está pasando y Jerónimo tampoco y nada más se hacen tontos yo creo y luego Marina va con Cortés a decirle a ver lo que te vino a decir fue tal 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 entonces descubre Cortés que Marina habla náhuatl y habla maya y ahora Cortés tiene una cadena de traducción es decir le hablan en náhuatl y entonces Marina traduce del náhuatl al maya a Jerónimo y Jerónimo le traduce del maya al castellano a Cortés y Marina que resulta ser una mujer inteligentísima desde el principio tiene muy claro que se va a quedar pegada a Hernán Cortés y aquí es tu respuesta querido Aldo García así es como Marina aprende a hablar español ella pues está todo el tiempo que puede con Cortés y con Porto Carrero evidentemente con su con su marido bueno se casan pero ella decide que quiere estar cerca de Cortés y así es como ella empieza a hablar español hasta que llega el punto en el que Cortés ya no necesita a Jerónimo de Aguilar porque ahora Marina escucha en náhuatl y le puede traducir a Cortés en castellano y aquí hay que dimensionar una cosa no vayamos a pensar que traduce de manera exacta la conquistadora es doña Marina Cortés hace lo que Marina le dice va donde Marina le dice es Marina la que se entiende y es Marina la que es de uno de tantos pueblos que ha sido sometido por los aztecas es Marina aparte de la que quiere derrotar a los aztecas total que ahí a la costa de Veracruz llega un embajador enviado por Motekuzoma porque claro a ver Motekuzoma es el tlatoani de un imperio domina todo tiene espías hasta el mundo maya él se ha ido enterando del recorrido de Cortés cuando Cortés desembarca en Veracruz llega una embajada se llama Tendile el embajador embajador de Motekuzoma y Cortés aquí se empieza a inventar una historia maravillosa y fabulosa Cortés se presenta ante Tendile diciendo yo soy el embajador del señor más poderoso del otro lado del océano que es mi rey don Carlos que me ha la mentira es que me ha nombrado embajador entonces yo vengo como embajador nombrado por el señor más poderoso del mundo a visitarte a ti Motekuzoma y quiero ir a tu ciudad a presentarte saludos del rey porque quieres ser tu amigo los embajadores le dicen vamos a preguntar y otra vez la suerte de Cortés es vamos a preguntar pero en lo que regresamos el tlatoani Motekuzoma te manda estos regalos y esos regalos es oro plata piedras y maderas preciosas jade plumas de quetzal le manda un tesoro fabuloso Cortés le manda también regalos de regreso camisas de lino hechas en Holanda un trono que lleva con él se intercambian regalos pero lo más importante Motekuzoma le deja 100 cocineras y alimentos para que los alimenten a diario a él y a sus hombres es una joya tiene hasta como comer el desgraciado y pues ahí están conociendo a los pueblos de la zona y pensando qué hacer y Cortés se da cuenta de una cosa y es la mitad de sus hombres o más tienen miedo dicen ya vería llegamos hasta acá nuestra misión era explorar vámonos de regreso te le escapaste a Diego Velázquez no te hagas güey vámonos y Cortés dice no pero es que vean lo que no al contrario Rodrigo dije que Montecuzuma es el último gran tlatoano son Cuitlagua que los que propiamente ya no lo son ahorita vemos por qué pero él es el gran tlatoano total que voy a abreviar esta parte para llegar a Montecuzuma pronto Cortés decide brincarse las indicaciones que tiene que solamente explorar y él dice no hay que quedarnos a colonizar ahorita te cuento de Yanira por qué lo reciben así y entonces Cortés dice pero claro no me puedo quedar y los hombres dicen que no se pueden quedar porque no llevan esas órdenes y Cortés dice bueno necesitamos nuevas órdenes ¿cómo vamos a fundar una ciudad? la mamarrachada esa en la que el presidente dijo que Cortés creó fue el autor del primer fraude de la historia porque se nombró alcalde a mano alzada me encanta que se nombra siempre así a mano alzada para todo es una estratagema legal fabulosa lo que hace Cortés dice vamos a fundar una ciudad él conoce las leyes un grupo de personas de colonos pueden fundar una ciudad siempre que sea en nombre gracias Martelina que sea en nombre de su majestad y gobernarla en nombre de su majestad entonces lo que hace Hernán Cortés que es notario es hacer un acta notarial donde declara la fundación de una ciudad llamada la Villa Rica de la verdadera cruz en nombre del rey don Carlos entonces funda una ciudad ya que se funda una ciudad lo que sigue en el procedimiento legal que él conoce es que hay que nombrar un ayuntamiento para esa ciudad necesita hombres entonces Cortés toma a los hombres que están de su lado por supuesto y los nombra ayuntamiento y en acta notarial queda claro el ayuntamiento que en nombre de su majestad rige la ciudad de la Villa Rica de la verdadera cruz exacto fundar una ciudad con tus cuates está chévere y ya que tiene ciudad de ayuntamiento dice ahora el ayuntamiento tiene que votar por el liderazgo entonces voten y entonces el ayuntamiento creado por Cortés en la ciudad fundada por Cortés vota y nombran a Cortés como capitán general de la expedición y justicia mayor es decir el que tiene el poder legal y el que tiene el poder militar y con ese poder militar ilegal Cortés dice hay que seguir adelante y aún así muchos hombres dicen no ni madre está peligrosísimo hay que regresarnos a Cuba y es cuando Cortés decide quemar las naves que no quema las naves las hunde pero bueno suena muy bonito lo de quemar las naves la verdad es una joya Cortés dice a ver aquí la mitad se quieren regresar entonces dice tenemos que seguir adelante y solo hay una forma de seguir adelante que no tengamos opción y entonces se pone de acuerdo con Porto Carrero y le dice ¿sabes qué? necesito que hundas los barcos entonces hacen una jugada majestuosa para ese momento Cortés dice oigan al rey la tradición medieval es al rey de cualquier tesoro que se consiga se le otorga la quinta parte llamado quinto real entonces Cortés dice hay que mandarle su quinto real al rey ya que todo el mundo dice sí estamos de acuerdo les dice bueno que no sea el quinto hay que mandarle el cien por ciento claro Cortés aunque ya fundó un ayuntamiento y ya él tiene todos sus títulos necesita no Cortés no fundó Morena necesita que el rey que no conoce a Cortés se lo autorice y entonces lo que hace Cortés es reúnan todos los tesoros que nos han mandado todo lo que hemos recolectado hasta hoy todo lo que nos han regalado todo se lo vamos a mandar al rey por si no le convencen los argumentos legales pues seguro le va a convencer el tesoro y entonces Cortés sube todo todo el tesoro a un barco llena un barco de tesoros y a su amigo Porto Carrero ojo es bien hábil pinche Cortés porque a su amigo Porto Carrero que es el que le entregó a Malinche Cortés está encandilado con Malinche le encanta Malinche y además pues es su traductora Porto Carrero de pronto estorba un poquito entonces dice Porto Carrero mi amigo mi hermano nadie en nadie confió más que en ti necesito que tú le lleves este tesoro al rey y entonces Cortés manda al tesoro a Porto Carrero y las actas notariales y su primer carta la primer carta de relación en la que le escribe a Carlos V se presenta le dice quién es y le cuenta todo lo que ha hecho manda ese barco a España para legitimarse con Carlos V y un de los demás a partir de ahora ya no queda más que seguir adelante y entonces siguen adelante ahora siguen adelante con apoyo de un pueblo que ya se les unió los Totonacas que se asumen como enemigos de los aztecas ubiquemos tantito a los aztecas bien importante los aztecas los mexicas pues es el último pueblo invasor de Mesoamérica eso es bien importante hay una civilización gestándose en Mesoamérica desde tiempos de los Olmecas 1500 antes de Cristo y así pero en su momento el momento de máxima gloria de Mesoamérica es Teotihuacán Teotihuacán dominó todo el plano todo el altiplano central todo el centro de Mesoamérica pero la época de oro de Teotihuacán es entre el año 100 y el año 600 después de Cristo para el 600 Teotihuacán ya no existe y los aztecas ni siquiera han aparecido en el panorama los nahuas los aztecas son un grupo de habla náhuatl los nahuas son grupos que vienen del norte son apaches los aztecas son descendientes de los pieles rojas básicamente que han migrado del norte y han llegado al valle de México el primer grupo náhuatl que llegó de los primeros fueron los toltecas probablemente los toltecas saquearon Teotihuacán y fue una de las razones de la caída de Teotihuacán y luego fundaron Tula Tula existió más o menos del año 900 al año 1100 y los aztecas siguen sin aparecer en el panorama la migración azteca los que se llamaron mexicas es un grupo que empieza a llegar no nos saquearon nada Fabi mandaron lo que les habían ofrecido de regalo sin saqueo eso viene después porque si va a haber saqueo evidentemente ¿qué era? ¿qué era? en serio se me fue alguien que me lo recuerda eso nos pasa por tomar mezcal en la transmisión Cortés ah no los aztecas los aztecas es un pueblo que llega al centro de Mesoamérica alrededor del año 1200 1150 como más temprano es decir es un grupo invasor es el último grupo invasor que llega antes de los españoles ya hace rato me preguntaban por qué los reciben con mujeres es la costumbre tienen miedo piensen esto Mesoamérica ubica en el mapa de México en Norteamérica es como un gran embudo y todo eso llega hasta Centroamérica Centroamérica por sus condiciones geográficas y climáticas se ha convertido en un gran centro cultural ahí desembocan las migraciones es decir Mesoamérica se ha convertido en un gran cuenco receptor Mesoamérica está acostumbrada a que grupos migrantes llegan constantemente los llamados chichimecas y claro llegan buscando civilización buscando alimento buscando subsistencia y si no se sabe llegar violentamente llegan violentamente pero ojo un fenómeno muy similar a lo que pasa en Eurasia en la gran masa euroasiática pues también hay pueblos establecidos y pueblos invasores en fin vaya España y toda Europa es resultado de siglos de invasiones igual que Mesoamérica es resultado de siglos de invasiones la diferencia es que los invasores de Eurasia son poblaciones muy grandes que son por decenas de miles y que llegan a caballo como unos jinetes temibles aquí en América no tenemos caballos y la población es más pequeña ¿quién hizo Teotihuacán? Miquel nadie lo sabe no sabemos nada de Teotihuacán lo más probable mis ancestros los otomites pero quién sabe aquí llegan hay poblaciones más pequeñas los migrantes son grupos más pequeños no hay caballos llegan a pie quiere decir que las invasiones acá son goteos mucho más pequeños y los pueblos civilizados del altiplano se han acostumbrado a que lo mejor que puedes hacer con los invasores es recibirlos amablemente es lo mejor que puedes hacer tratar de integrarlos y de incorporarlos eso es lo que están haciendo con los españoles para esta gente los españoles son un grupo más que está llegando son poquitos cuatrocientos quinientos fuertes poderosos guerreros vienen sin mujeres como los integras con mujeres claro como pocas cosas total que Cortés se alía con los totonacas y los totonacas le dicen los grandes enemigos de Motecusoma son los tlaxcaltecas y entonces lo convencen de que hay que aliarse con los tlaxcaltecas y ahí viene Cortés a ver a los tlaxcaltecas al mismo tiempo que ya mandó un barco con Carlos V y que ya le dijo al embajador de los mexicas de Motecusoma voy a Tenochtitlan a encontrarme con Motecusoma y Motecusoma ya le mandó su respuesta y ya le dijo no no eres bienvenido no puedes venir pero Cortés se sigue acercando y conforme se acerca le siguen llegando embajadores para decirle oye ¿por qué la gente cree que los aztecas van a ir en Tituacán? pues no sé porque la gente votó por Andrés Manuel ¿qué te puedo yo decir? eso de que los creían dioses Paola a Cortés seguro le encantaba que pensaran que él era un dios el mito de que lo confundieron con Quetzalcóatl es un mito que hicieron los franciscanos a posteriori después de la muerte de Cortés Motecusoma no confundió a Cortés ni con Quetzalcóatl ni con ningún dios y lo deja muy claro ¿no? entonces decide lanzarse a Tlaxcala lo decide Marina pero bueno ahí va Cortés a Tlaxcala pero camino a Tlaxcala ah no es cierto yo nunca me acuerdo con quién llega primero ah sí llega a Tlaxcala en Tlaxcala son guerreros lo reciben con guerra y después de que se pelean mucho tiempo y nadie vence a nadie finalmente llegan a un acuerdo de paz sobre todo cuando Cortés les logra comunicar mi interés es llegar a Tenochtitlán los tlaxcaltecas odian a los aztecas los tlaxcaltecas los aztecas perdón han formado un imperio el imperio azteca lleva 120 años de existencia no más y se ha establecido a base de guerras floridas para obtener gente para hacer sacrificios humanos es un imperio violentísimo como todos los imperios con canibalismo ritual sacrificios humanos gran parte de los pueblos sometidos por los aztecas no les cambian los aztecas y los tlaxcaltecas son sus grandes enemigos y entonces deciden aliarse con Cortés entonces sigamos adelante y es Xicoténcatl el líder guerrero de los tlaxcaltecas el que le dice a Cortés para ir a Tenochtitlán hay que pasar por Cholula no tiene sentido viendo el mapa pero Cortés ¿qué puede hacer? él no conoce el territorio él no sabe nada a él lo vienen guiando los tlaxcaltecas y Marina los tlaxcaltecas y Marina se han dado cuenta que Cortés y sus hombres enseguecidos por el oro pueden ser su gran aliado para derrotar a los aztecas porque estábamos cansados de tanto saqueo a meter y no voy a meter en ese tema porque tienen a alguien saqueando México hoy en día pues el abuelito viene tú pero bueno este ¿qué le vamos a hacer? así las cosas Cortés llega a Cholula Cholula es uno de los episodios más oscuros y terribles de Cortés superado únicamente por el tormento de Cuauhtémoc Cortés llega a Cholula lo reciben entra a la ciudad pero le tienen una trampa porque claro Cholula que es una ciudad que era aliada de Tlaxcala se ha aliado en secreto con Mote Cusoma y han llegado al acuerdo de que hay que emboscar a los españoles y matarlos y Marina se entera y se lo comunica a Cortés y entonces Cortés lo que hace es entrar al templo de Cholula la ciudad de Quetzalcóatl la ciudad sagrada de Mesoamérica después de Teotihuacán que ya está en ruinas para esta época se reúne la nobleza la nobleza que iba a matar a Cortés y Cortés pues llegó con sus hombres armados y ellos matan a la nobleza de Cholula había ahí embajadores aztecas esos los dejan vivos y los mandan con Mote Cusom aquí es un mensaje muy rudo de mira me mandaste matar yo los maté o sea ya hay un ambiente bélico evidentemente y finalmente Cortés decide que va a seguir hacia adelante y Cortés sigue y cuando finalmente suben por los volcanes por el llamado hoy Paso de Cortés para llegar al Valle de México llegan al Valle de México donde lo reciben los señores de Iztapalapa de este particularmente de Iztapalapa de de Tezcoco de ay hombre este lugar cerca de Amecameca este lugar cerca de Amecameca que estoy olvidando en este momento pero bueno ya los salen a recibir señores pero ya a recibir a recibir como gran señor y Cortés sigue con su postura de me manda el rey más poderoso del mundo y voy a Tenochtitlán y Cortés se encamina por la calzada de Iztapalapa hasta que finalmente el 8 de noviembre del año 1520 llega la embajada de Moctezuma este no el ver ni al caso es mejor desconectarse este embajadores para anunciarle a Cortés que lo va a recibir Motecusoma que lo va a ver el gran Motecusoma es Chalco gracias gracias Robert Chalco el señor de Chalco este en fin entonces el 8 de noviembre de 1520 gracias Noah por acá también Chalco Motecusoma sale a encontrarse con Cortés todo esto era para llegar a este momento Motecusoma ahora ¿quién es Motecusoma? Motecusoma es el tlatoani de los aztecas desde 1502 que murió a Huizotl y él es electo como tlatoani Motecusoma tendría luego adaptaron su edad parece que tenía 52 años y le dan ahí un tema místico muy interesante como lo describe Bernal es decir Cortés este Motecusoma tendría cuarenta y tantos años obviamente un hombre fuerte grande fue guerrero toda su juventud delgado lo describe Bernal enjuto cerrado de carne es decir un hombre muy estrecho pero muy fuerte moreno de cabello negro lacio hasta abajo de las orejas así es como lo describe Bernal Díaz del Castillo es decir Cortés lo que más me gusta de la descripción que hace Bernal es que dice lo describe así fuerte enjuto delgado bla 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 con una mirada que te incitaba a amarlo o sea describe ah no así a ver el Motecusoma de la serie apesta o sea Motecusoma es un sabio un guerrero un místico es un hombre fuera de serie Motecusoma y parece Don Chencho el de las tortas ¿no? en la serie pues no no Cortés se presenta ante un gran señor que lleva 18 años siendo líder del imperio mexica que no es un monarca absoluto Motecusoma fue nombrado por el señor de Texcoco el señor de Tlacopan el señor de Azcapotzalco el señor de Iztapalduca el señor de Iztapalapa y el señor de Tlatelolco es el líder de una serie de nobles que rigen toda la zona del lago de México y el imperio azteca pero a ver para que nos hagamos una idea más clara no es la comparación correcta pero Motecusoma se parece más a un papa que a un emperador es un gran líder religioso es un gran es un sumo pontífice por eso es mucho más un papa que un emperador hay otra figura en el imperio el Sihuacóatl que es como un primer ministro que es el que realmente ejecuta las acciones burdas y mundanas de gobierno Motecusoma es un hombre que vive en su palacio en meditación contemplación oración haciendo sacrificios o sea y claro y pensando por supuesto y tomando decisiones con base en los dioses no es el que ejecuta las tareas de gobierno ese es el Sihuacóatl ¿sí? el gran representante por supuesto de Duciripostui es Motecusoma y claro cuando se presenta Motecusoma llega con todo el séquito de grandes señores de la Nahuaca y de Texcoco llega cargando regalos lleva con guerreros o sea llega desplegando toda la majestad de Motecusoma y Cortés que sabe que eso va a ser así pues trata de desplegar su gloria que pues obviamente es menos en todos los sentidos además de que tiene mucho menos que ostentar pero se las ingenia y es limpien los caballos bañenlos cepillenlos los doce porque solo hay doce caballos limpien y pulan los cañones limpien sus armaduras pulanlas y pónganselas y que brillen y vístanse bien y bañense por piedad ¿no? este y se presenta a lo mejor que puede pero claro se presenta él a caballo seguido de diez hombres a caballo con un séquito de guerreros tlaxcaltecas o sea es decir Cortés trata de llegar con la mayor gloria que se pueda se baja de su caballo Motecusoma se baja de la silla de andas en que lo llevan se acerca a Cortés Cortés tiene el gesto de abrazarlo y le dice a Motecusoma no lo puedes tocar ese Motecusoma es divino ¿qué fue lo sublime Osvaldo? dime por favor y bueno Cortés se resigna que no lo puede abrazar tienen un diálogo obviamente a través de Marina y pasa lo que jamás hubiera pensado Hernán Cortés bueno intercambian regalos y todo lo demás y luego a través de gestos Motecusoma le deja claro que es bienvenido a entrar a México Tenochtitlán Cortés y sus hombres entraron a México Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1520 en entre comillas son de paz él iba a entrar de todas formas era su plan pero tampoco es que él tuviera cómo tomarte Tenochtitlán logra que lo recibe que lo reciba si me encanta justo Treviño y Villarreal a ver nadie que se llame en español debería mentar madres de que llegaran los españoles ahorita les cuento cómo superar el tramo de la conquista y entonces es muy bonito Guzmán esto que efectivamente Motecusoma antes de que llegue Cortés está muy deprimido y lo describe de esa forma tan linda dice sentía que su corazón estaba sumergido en Chile así describía Moctezuma la sensación que tenía Moctezuma es un hombre que es el Elantatuan desde 1502 es un hombre místico sabio guerrero religioso creyente en los dioses profecías tradiciones él no sabe lo que está pasando tratemos tantito de estar en la mente de Motecusoma el encuentro de Cortés y Motecusoma es como si como si bajara la nave nodriza de los alienígenas ahorita aquí en la ciudad de México es una cosa fuera de serie no sabe no lo tomaron de sorpresa los españoles andan rondando el Caribe desde 1492 están establecidos desde 1494 están navegando por las costas mayas desde 1510 más o menos si algo tiene Moctezuma es información de todo eso Moctezuma sabe que esta gente está llegando y que llegan cada vez más y pululan cada vez más y navegan y exploran y ha seguido siguió las expediciones de antes de Cortés y ha seguido la de Cortés y tiene muy claro que Cortés ha llegado y trató de asesinarlo y trató de buscar aliados trató de todas las formas pero al final Motecusoma toma una decisión que yo personalmente considero muy sabia Motecusoma dice lo voy a recibir lo que le dicen otros como Kuitláhuac su hermano guerrero como Cuauhtémoc es hay que aniquilarlos hay que destruirlos tiene sentido los guerreros sobre todo los jóvenes como Cuauhtémoc los que no son tan místicos como Kuitláhuac ánimo guerrero es un extraño vamos a destruirlo pero Motecusoma con su sabiduría con toda la información que tiene de años tiene una cosa muy clara este no es el último este hombre Cortés no es el primero ni será el último estos hombres llegan están llegando desde hace 20 años y son cada vez más y están cada vez más cerca yo puedo matar a este y a todos claro son 400 pero van a llegar más tal vez es más sabio recibir a este que se está acercando aparentemente en son de paz y conocerlos saber quiénes son y bueno los reciben y entran a Tenochtitlán los españoles el 8 de noviembre de 1520 y van a vivir en Tenochtitlán alojados por Motecusoma en el palacio de Atsayacat de su abuelo más o menos en lo que sería el palacio nacional van a vivir ahí de noviembre de 1519 a junio de 1520 entonces están ocho meses residiendo en la ciudad y por supuesto conociéndose Motecusoma trata de saber cómo son ellos y Cortés trata de conocer la ciudad darse cuenta que solamente se puede acceder por agua y por una calzada terrestre ver sus debilidades pero al mismo tiempo esa es la parte fascinante del encuentro empiezan a conocerse Motecusoma va a ir a visitar a Cortés diario a partir de noviembre hasta que Marina le dice oye aquí la mitad de la nobleza están tratando de rebelarse y matarte y entonces lo que hace Motecusoma es perdón lo que hace Cortés es invitar a Motecusoma a que vaya al palacio donde Cortés está establecido y cuando llega Motecusoma lo arrestan y lo secuestran o sea básicamente Motecusoma va a estar viviendo con los españoles en el palacio con Cortés pues como en condición de secuestrado difícil pensar que no pudiera salir si quiere pero Motecusoma le dice a su pueblo que está ahí porque quiere que quiere vivir con Cortés y con los españoles para conocerlos y ahí van a estar y platican diario se puede saber muy poco de esas pláticas en la crónica de Bernal se ven algunas cosas en las cartas de Cortés se ven algunas cosas imagínense ustedes los diálogos de un hombre ilustrado latinista universitario como Cortés con el sabio de Motecusoma nadie sabe nada del otro quieren conocerlo todos todo Motecusoma lo recibe diciéndole una cosa tú y yo los dos somos hombres para el mito este de que lo confundieron con Dios es tú y yo los dos somos hombres Motecusoma lo tiene clarísimo y en alguna otra plática Motecusoma le pregunta a Cortés y esto es fascinante Motecusoma le pregunta a Cortés cuántos más esta es la sabiduría de Motecusoma lo que él tiene claro es tú no eres el último cuántos son cuántos más hay cuántos más van a llegar de donde vienes tú eso es lo que él quiere saber o sea Cortés se está presentando en un son bastante pacífico ilustrado diplomático el tema es este es el hombre perfecto para enterarnos es cuántos más y Cortés se lo deja muy claro le dice nunca vamos a dejar de llegar Cortés ya sabe también cuál es la dinámica europea y aquí hay que hacer una pausa Cortés no llegó solo y no me refiero a que llegó con 500 hombres a Cortés lo llevó la historia Cortés jamás se hubiera logrado hacer esto si no fuera porque todas las fuerzas de la historia están hacia allá Europa está expulsando gente vomitando gente Europa se está desbordando fue Portugal España ahora ya están Francia Inglaterra están explorando toda la fuerza económica política social de Europa está sacando gente en una época en la que Mesoamérica es un gran cuenco receptor de cultura y entonces reciben efectivamente Rafael solo Cortés pudo llegar a Tenochtitán no porque él fuera mejor que otros solo en Cortés se reúnen todas las circunstancias de la historia que le permiten llegar por eso les digo que Cortés no llega solo mira Mariana alguna vez ya hice un libro de texto para la serie y me lo rechazaron porque pues ya sabes ¿no? así las cosas se empiezan a llevar bien empiezan a ser amigos tienen una relación súper íntima la relación entre Cortés y Motecusoma es hermosa y Cortés llega a considerar que en una de esas logra llevar a cabo su sueño guajiro sin mucho derramamiento de sangre su sueño este de vamos a quedarnos a ver quemó las naves es vamos a quedarnos vamos a establecernos aquí vamos a juntarnos con estas mujeres vamos a tener hijos con estas mujeres vamos a quedarnos aquí ese es el plan de Cortés y de pronto pareciera que con Motecuma se puede por eso Cortés llora en la noche triste porque todo absolutamente todo se le derrumba la noche triste muy en resumen porque hay que terminar para mayo de 1521 estando Cortés ahí en Tenochtitlán pues le avisan que que a Veracruz ha llegado un hombre que se llama Pánfilo de Narváez que viene con mil hombres que viene de Cuba porque Cortés dejó hombres también en Veracruz entonces le vienen a avisar que Narváez viene a arrestar y entonces Cortés se enfrenta a esta disyuntiva alguien tiene que permanecer en Tenochtitlán manteniendo este orden que se ha logrado y alguien tiene que ir a derrotar a Narváez pero mucho más que pelear no Rodrigo bueno hay quien sugiere que eran amantes porque es muy Cortés hay una teoría yo no creo yo creo que es una pésima interpretación de los modales sutiles y refinados de Motecuma y que recordemos que los hombres en aquella época y en ciertas culturas tienen menos traumas que nosotros y podrían tener una amistad íntima sin que eso implique sexualidad ¿no? por supuesto alguien tiene que luchar contra Narváez y convencerlo de que no vale la pena luchar y que se alíen con él y alguien tiene que mantener el orden en Tenochtitlán y la decisión hoy sabemos terrible para ellos que toma Cortés es dejar a Pedro de Alvarado un salvaje barbaján al mando de Tenochtitlán para él Cortés ir a pelear contra Narváez Cortés pelea contra Narváez pelea muy poco y convence a los hombres de Narváez de que se le unan les dora la píldora ¿no? les endulce el oído con toda la riqueza que se van a encontrar y los hombres de Narváez se unen a Cortés y regresan a Tenochtitlán pero regresan a Tenochtitlán para descubrir que la nobleza azteca se le ha revelado a Pedro de Alvarado efectivamente Jesús el viejito no le que se le han revelado a Alvarado porque al parecer el imbécil de Alvarado empezó una masacre en el Templo Mayor en una fiesta en una conmemoración religiosa y entonces Pedro de Alvarado Donatiu Gabi justo como le decían los los mexicas en fin comienza una matanza los aztecas se revelan los españoles se han atrincherado en el palacio de Axayácatl hasta ahí logra llegar Cortés con los hombres de refuerzo y van a estar sitiados en el palacio con Motecusoma viviendo con ellos y les cortan los alimentos y no les permiten comprar nada en el mercado y o sea los van a matar de hambre ahí y es cuando Cortés dice pues no nos queda más remedio que salir de aquí salir de Tenochtitlán y claro dice pero necesito oro para el rey y tenían todo el tesoro estaba en el palacio de Axayácatl el tesoro mexica ahí con los españoles y lo que decide Cortés es pues vamos a fundirlo a hacer lingotes ¿cuál de tus libros me recomiendas? los muchos que nos dieron tramas lo consigues fácil el que más me gusta el Evangelio según Roosevelt y efectivamente Hernán Cortés Malintzin peleó en la batalla de Alefanto Cortés confía en Pedro de Alvarado Leo porque es un hombre leal como nadie es un imbécil pero es leal como nadie esa es la razón cuando no confías en la mitad de tus hombres o más pues el que te es leal ni hablar funden el oro hacen lingotes planean la salida que conocemos como la noche triste y claro es triste para ellos Cuitláhuac han desconocido a Moteguzoma Cuitláhuac está al mando de los mexicas Cuitláhuac está organizando la matanza de los españoles y Cortés organiza la huida pero es una huida vaya es una huida desesperada salen huyendo llevando el oro que Cortés dice que es para el rey ese oro se pierde en el camino queda hundido en el lago de Texcoco los españoles la mitad de los españoles logran huir la mitad mueren en la noche triste Cortés y Alvarado logran salir de Tenochtitlán Marina también evidentemente y cuando Cortés se pone a hacer el recuento de los años pues resulta que se murió la mitad de la gente se murieron amigos se murieron grandes amigos hermanos se murieron mujeres mujeres indígenas que eran ya sus mujeres y claro perdieron el oro de Cortés perdieron el oro del rey y lo más importante perdieron Tenochtitlán perdieron el gran sueño que habían logrado con relativamente poca violencia y una de las cosas por las que tal vez llora Cortés se muere Mote Cusoma Mote Cusoma que sale a hablar ante la multitud para tratar de aplacarlos y esa multitud que ya lo ha desconocido como Tlatoani lo apedrea y muere días después por una pedrada por la infección que se le hace y porque se deja morir porque no deja que lo atienda él ya ha visto todo eso no tiene para qué seguir viviendo muere Mote Cusoma y Cortés tiene que estar muy triste por eso por muchas razones incluyendo la amistad y la relación que ha hecho con él y claro muchos hombres de Cortés una vez que salen huyendo dicen ¿a dónde vamos? a ver ¿a dónde vamos? pues a Tlaxcala que son sus aliados aliados que ya no están muy seguros de ser sus aliados pero los reciben en Tlaxcala y la mayor parte de los hombres dicen nos tenemos que ir de aquí hay que regresar a Cuba no tienen cómo regresar no tienen barcos y lo más importante en Cuba son perseguidos por la ley entonces no tienen más opción que quedarse y para quedarse no tienen más opción que Tlaxcala y para quedarse en Tlaxcala lo único que le pueden ofrecer a los tlaxcaltecas para que ellos los acepten es hacerle la guerra a los mexicas y entonces en julio de 1521 están en Tlaxcala y desde Tlaxcala Cortés pero a ver en Tlaxcala Cortés empieza a recibir delegaciones de los empualtecas de los totonacas de los mayas de tezcocanos aliados eternos de los mexicas que llegan a hacer alianza con Cortés entonces lo que vamos a tener es todos los pueblos de la zona que odian a los aztecas unidos y aliados con Cortés esto es mucho más complejo que lo que nos cuentan y Cortés en el tiempo que vivió en Tenochtitán ha descubierto cómo tomar la ciudad cómo tomar la ciudad por agua un sitio lacustre es una ciudad en un lago y no Fernando Montecuzo Mano fue asesinado por los españoles fue asesinado por la multitud de su pueblo en fin así las cosas y Aztlán no existió Aztlán es un sitio en tu corazón total que planean un sitio marítimo Cortés pone a los tlaxcaltecas a construir trece bergantines trece pequeños barcos para con ellos sitiar por el lago Tenochtitán con un solo ejército de las caltecas entrando por la única calzada terrestre empiezan el sitio de Tenochtitlán en junio julio de 1521 perdón hace rato me confundí es que ahorita estaba con que hace rato me confundí con las fechas pero voy a hacer una aclaración importantísima Cortés y los españoles están entrando a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519 me he estado equivocando todo el video 1519 son expulsados la noche triste junio de 1520 y van a estar un año con los tlaxcaltecas de junio del 20 a junio del 21 si algo se me estaban desalineando los chakras durísimo perdón y finalmente en junio de 1521 comienza el asedio a Tenochtitlán porque era su amigo Edgar por eso no lo manda a matar así las cosas Aztlán no era Nuevo México Manuel Aztlán no existe no existe la calzada propiamente Jonathan pero sería 20 de noviembre por ahí más o menos en fin empiezan el sitio en junio de 1521 junio julio los van cercando la ciudad le van cortando los suministros de agua de alimentos un sitio los van matando de hambre 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc trata de huir con el tema de huir salvarse reagrupar y contraatacar pero en la huida finalmente lo capturan lo presentan ante Cortés y bueno 13 de agosto de 1521 la caída de Tenochtitlán ante no ante Cortés no ante los españoles es la caída de Tenochtitlán ante los tlaxcaltecas los texcocanos los totonacas los empualtecas y los españoles es mucho más complejo qué edad tenía Cortés Kevin pues nació en 1485 estamos hablando de 1521 37 años 30 y algo así o sea ya ya no es un mozalbete y mucho menos para esa época ahora bien importante Cuitláhuac es el gran guerrero que expulsa a los españoles en la noche triste pero Cuitláhuac murió de viruela porque con los hombres que llegaron con Narváez llegó la viruela iba a llegar tarde o temprano están llegando los españoles y la viruela existe en el viejo mundo efectivamente Árabe y los Coatlán y la tierra prometida de los judíos son lo mismo un lugar en tu corazón no un sitio geográfico en el mundo ¿es malo ser pro español? no, por supuesto que no es mejor ser pro humano eso es todo ¿no? trae tus libros a Perú tengo que ir a Perú y llevar libros pues sí bueno entonces hay que terminar pronto va a haber que seguirlo platicando desde otra ocasión pero Cuitláhuac los expulsa a los Cuitláhuac que trae todo un tema político también contra Mote Cusoma una historia muy compleja Cuauhtémoc que es un guerrero de 20 años cuando lo nombran Tlatuani pero no pasa por una iniciación mística no pasa por el ayuno que tiene que hacer no pasa por las meditaciones que tiene que hacer no es propiamente Tlatuani no tiene el carácter sagrado religioso que debe tener un Tlatuani obviamente Cortés quiere tomar Tenochtitlán y obviamente le va a mandar a Cuauhtémoc propuestas de paz ¿no? propuestas de oye hay que esto ya es un hecho o sea déjanos entrar hagámoslo en paz y Cuauhtémoc toma la decisión del guerrero la decisión del guerrero de Cuauhtémoc es antes nos morimos todos defendiendo la ciudad y pasó algo muy parecido a eso Cortés tampoco iba a dejar de esa necedad de tomar la ciudad porque de eso depende su vida ofrece la paz en varias ocasiones en cada una Cuauhtémoc dice vamos a pelear hasta morir vamos a defender esto hasta morir es muy romántico eso si Tomás Cuauhtémoc es elegido mano alzada porque están en medio de una guerra y una epidemia de viruela no es que tengan tiempo de hacer todo el ritual entonces es muy romántica lo podemos ver de manera muy romántica la postura de Cuauhtémoc hay otra forma de verlo a ver cuál es la postura de Mote Cusoma es la aceptación esto no me gusta pero está pasando la aceptación te recibo te acepto te conozco te integro y a Motezuma en nuestra historia le decimos cobarde y a Cuauhtémoc le decimos héroe cuál fue la postura de Cuauhtémoc Cuauhtémoc propone el suicidio colectivo de un pueblo por alguna razón a los mexicanos nos gusta más el suicidio colectivo que la aceptación y eso se nota en nuestro carácter hasta hoy Steph ¿en qué año fue? la caída de Tenochtitlán 13 de agosto de 1521 en fin entonces así las cosas ¿no? es 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 un tema complicado ahora la historia no son hechos son interpretaciones interpretaciones de los hechos muchísimo un sabio eso es justo lo que era y Cuauhtémoc tenía 20 años era un guerrero intempestuoso pero preferimos eso hay muchas formas de ver esto podemos ver genocidio conquista y todas esas cosas lo que está pasando en Mesoamérica es algo que siempre pasó en Mesoamérica llegan pueblos invasores los propios el propio imperio mexica que es derivado de que llegaron como invasores pero no nos parece terrible que los mexicas lleguen invadan y conquistan pero si nos parece terrible que los españoles lleguen invadan y conquistan hay quien dice que los aztecas son nuestros ancestros pues los españoles también lo decimos en español son nuestros ancestros y los aztecas también y los otomís también y los mayas también y los españoles también pero además de que lo que está pasando en Mesoamérica es algo que ha pasado siempre en Mesoamérica siguen llegando pueblos lo que está pasando en general a nivel mundial es un fenómeno que es el fenómeno de la historia de las culturas todas las culturas y civilizaciones de todo nuestro planeta de toda nuestra historia como humanidad son resultado de que unos pueblos se encuentran con otros y como los seres humanos somos temerosos y por lo tanto violentos esos encuentros siempre han sido violentos pero es decir 1200 antes de Cristo los pueblos del mar invaden el Mediterráneo destruyen todo a su paso y con el paso del tiempo se convierten en los griegos y nos aportan la gran cultura griega 1200 antes de Cristo un grupo de personas del desierto errantes el pueblo hebreo invade Canán destruye Canán con guerra violenta y de ahí surge el judaísmo y por lo tanto el cristianismo y el islam si no eso no existiría nada 1500 antes de Cristo los arios invaden el Hindostán destruyen todo a su paso y de eso nace el imperio persa y nace la cultura hindú y por lo tanto el budismo la historia de la humanidad está llena de encuentros de pueblos han sido violentos porque así somos los humanos no deberíamos por supuesto pero cada uno de esos encuentros ha creado cada una de las culturas que han existido en la historia de la humanidad no nos parece terrible que los griegos han resultado de una invasión y una conquista no nos parece terrible que Roma sea resultado de una invasión y una conquista no nos parece terrible que China que India que Persia que Europa sea resultado de invasiones y conquistas pero nos parece el peor evento de la historia universal que nuestro México se ha derivado de encuentros y conquistas a un pueblo que había invadido y conquistado 150 años antes como eran los aztecas son interpretaciones nos gusta el trauma de la conquista porque nos permite ser víctimas hubo encuentro o hubo conquista hubo las dos cosas tú eliges que ver tú eliges que ver en el mundo podemos seguir odiando a Hernán Cortés con lo cual solo nos vamos a seguir odiando a nosotros mismos no tenemos que amarlo solo tenemos que aceptarlo es parte de nuestra historia y la llegada de Hernán Cortés tiene que ver con que nosotros seamos lo que somos así las cosas estamos muy encabronados estamos muy enojados como pueblo y estamos muy enojados en gran medida por la historia que nos contamos de nosotros mismos solo tenemos que contarnos una historia que nos integre en lugar de que nos divida pero efectivamente Luis nos gusta ser una víctima siempre podremos culpar al otro por eso ganó abuelito dime tú es el reflejo perfecto de los traumas fundamentales del mexicano todo su discurso es el trauma de la conquista por eso gusta por eso pega por eso lo aplauden eso no nos va a hundir más no él el discurso si era un adelantado a su tiempo entonces nosotros decidimos y viendo el mijo que tenemos es obvio que hemos decidido mal podemos ver todo con miedo podemos ver todo con amor como lo prefieres ver aplica a la conquista aplica a cada evento de la historia de la humanidad ¿verdad que sí Cristina? y aplica a la crisis que estamos viviendo hoy y con eso vamos a terminar esta plática la crisis que estamos viviendo hoy hay que aprender a vivir con el coronavirus no se va a ir nunca no lo vamos a detener es un virus en 10 años va a haber coronavirus y gente que no se muere de él porque vamos a haber desarrollado defensas y en esta enfermedad en esta epidemia actual va a haber decenas de miles tal vez cientos de miles tal vez más contagiados y sí va a morir el 2% el 2 en las epidemias antiguas murió el 50 el 60 el 70% va a morir el 2% de los contagiados y vamos a desarrollar inmunidad no le vamos a tener miedo al coronavirus en dos semanas en dos semanas nos va a dar miedo la terrible crisis económica generada en todo el mundo generada por el coronavirus y en México generada por la irresponsabilidad de un gobierno que no informa porque piensa que todo es una guerra contra él no importa no importa y va a haber crisis de cualquier forma a lo que nos va a dar miedo va a ser esa crisis económica no podemos evitarla así que no se preocupen por eso oye que el virus es natural o que es un complot de los chinos sin importar lo que fuera nada cambia para nosotros no podemos evitarlo hay una sola cosa que podemos hacer se los he dicho casi todos los días lo importante no es mantenerse vivo es mantenerse humanos esta crisis nos da una oportunidad maravillosa de sacar lo mejor de nuestra humanidad de nuestro concepto de humanidad nos da la oportunidad de ser amorosos de ser generosos tenemos una gran oportunidad de detenernos y reflexionar y cuando la razón del miedo deje de ser el coronavirus para ser la gran crisis económica que vamos a tener y que iba a llegar con o sin coronavirus también hay que decirlo y con o sin Andrés Manuel eso también es una realidad cuando tengamos esa gran crisis nos ha pasado en otras crisis que en los que el gobierno a ver el gobierno nunca ha respondido ante las crisis ¿se acuerdan? terremoto del 85 terremoto del 2017 ahí hemos sacado lo mejor de nosotros ahí nos hemos puesto de acuerdo como comunidad ahí hemos improvisado como comunidad no tengas miedo 40 millones de muertos dejó la peste negra la mitad murieron por la enfermedad la otra mitad murieron por nuestro miedo murieron porque con miedo nos peleamos discutimos matamos arrasamos saqueamos acaparamos el miedo mata tanto o más que la enfermedad y te mata internamente esta crisis nos da la oportunidad de ser un pueblo nos da la oportunidad de unirnos de que no nos importe quién votó por quién y quién está o no de acuerdo con Andrés Manuel o con quien sea nos da la oportunidad de ser mexicanos y por encima de eso nos da la oportunidad de ser humanos nos da la oportunidad de hacer redes de apoyo ahora que termine la crisis y desde ahorita hay gente que está en su casa hay gente que no puede quedarse en su casa desde ahorita pero cuando termine la parte del virus y venga la crisis va a haber gente sin trabajo va a haber gente sin dinero tenemos una oportunidad bárbara de ser mexicanos de ser pueblo de ser humanos de hacer redes de colaboración de prestarnos dinero de darnos dinero sin préstamo mejor aún de compartirnos servicios de compartirnos comida de gastar un poco más a ver lo que genera crisis cuando hay crisis no significa que haya menos dinero o menos riqueza significa que los que más tienen lo acaparan acaparar genera crisis dar la generosidad genera riqueza en cuanto puedas sal en cuanto puedas gasta en cuanto puedas ve a consumir a lugares locales mejor aunque a ver si vas a Starbucks igual hay empleados que ganan 3 mil pesos en cuanto puedas ve a restaurantes en cuanto puedas deja un poco más de propina de lo habitual en cuanto puedas sé más generoso de lo que ya eres comparte trabajo comparte redes mucha gente comparte en redes sociales que la crisis es siempre una oportunidad no lo dejen en una frase hecha la crisis es una gran oportunidad una gran oportunidad entonces no tengan miedo no tengan miedo no va a pasar nada terrible depende más de nosotros que de nadie más la peste negra efectivamente Miquel generó un renacimiento no creen que a México le urge renacer aprovechemos la peste coronavirus y vamos a renacer la vida nos presenta la oportunidad de hacer mucho más de lo que hemos sido hasta hoy no la perdamos México es la triste historia de que desperdiciamos oportunidades por estar peleados entre nosotros y otra vez se nos presenta la oportunidad apoya al débil apoya al que tiene menos apoya al que pierde trabajo apoya al que gana menos porque no perdió trabajo pero le pagan menos haz redes de contacto de comercio de compartir cosas de trueque vamos a salir jóvenes la buena noticia es que no depende de Andrés Manuel ni de quien fuera el presidente depende de nosotros esa es también la mala noticia depende de nosotros vamos a salir hoy quédense con un solo ejercicio tú decides lo que ves puedes ver encuentro puedes ver conquista en este episodio de la conquista de México de la que hemos hablado y hoy en esta crisis puedes ver miedo o puedes ver amor hicimos un ejercicio el primer día solo respirar y concentrarte en tu respiración y agregamos un segundo ejercicio hace dos días que era genera la emoción amorosa en tu corazón revívela recréala haz eso mismo guarda silencio 5, 10, 15 minutos observando tu respiración después evoca recuerdos amorosos gente amada momentos felices evoca esta emoción amorosa en tu corazón y ya que tengas esa emoción amorosa en tu corazón recuérdate lo vimos hace dos días hasta con la frase recuérdate cuando te das cuenta que tú estás generando el amor recuerda yo soy la fuente de todo el amor y una vez que tengas esto claro sigue sereno ojos cerrados silencio observando tu respiración observando el amor que has generado en ti ya que tengas claro que tú eres la fuente de todo el amor ante este momento que la vida nos presenta la oportunidad de tener miedo repítete a ti mismo elijo ver amor tú eliges lo que ves en esta oportunidad elige ver amor y recuérdate eso yo soy la fuente de todo el amor elijo ver amor quédense con eso en todo en la historia en el presente en cada conflicto en cada crisis y en esta crisis elige ver amor mañana nos vemos igual a las siete y media mañana es viernes es relajado es viernes cotorro este bueno todos mañana hablamos de libros soy escritor obviamente voy a hablar un poco de los míos pero también les hablaré de los libros que yo leo y que me inspiran para los míos mañana lo hacemos más cotorro a ver cómo nos va sale pues recuerden tienen una gran oportunidad entre ustedes no la desperdicien lo importante no es mantenerse vivos es mantenerse humanos recuérdenlo disfrútenlo experimentenlo manténganse hermosa y amorosamente humanos buenas noches